¡Hola! ¿Qué hacen? Aquí estamos con un otro vídeo de Remember Me y vamos a por un trofeo esta es la secuencia 2, capítulo 2 vuela como una mariposa y es cargarnos a este enemigo a este monstruoso enemigo en menos de 5 minutos yo lo tengo en modo fácil y ahora os recomiendo que os pongáis estos botones cuadrado, cuadrado esto es para rellenar el golpe especial aquí los golpes especiales cuadrado, cuadrado y rellenamos el golpe especial y le damos golpe furia creo que era bien, ya tenemos la primera la primera barra ya se la hemos eliminado repito que lo hice en el modo fácil y me hice el trofeo la primera vez que lo hice en 4 minutos y medio una vez que lo termine el juego en normal pues me dediqué a hacer los trofeos y esto me lo hice en unos 4 minutos y medio contando los vídeos y demás venga aquí tiene el hace dos ataques y esto es el regalo de crismas esto es marero no le va a dar tiempo de rellenamos, rellenamos si os dais cuenta cuando hacemos ahora el golpe especial lo veis, él intenta atacarnos pero se anula al hacer el golpe especial vamos rellenando lo veis, golpe especial y se anula el golpe de él entonces no llega dando ya tenemos la segunda barra eliminada repito que este enemigo está en el capítulo 2 si os dais cuenta en la cara aparece en Mike Tyson con los dientes de oro y en blanco vamos a la tercera tanda y aquí vende lo mismo quiere que demos un espectáculo vale vamos quilla aquí no hay reglas aquí me equivoqué me creí que echaba la gara llena y la perdí ahora por eso es crismas todo el año jajaja no es difícil este enemigo esjoder el rollo y este trofeo sale solo golpe especial ya lo veis y le anula el golpe de él y ahora atención aquí con los botones que hay que pulsar porque si os equivocáis la cagáis y tenéis que empezar el título entero bueno y aquí lo tenemos y aquí en este preciso momento es cuando más o menos salta el trofeo que en este caso yo ya he tenido el trofeo pero quería grabar el vídeo para ponerlo en el canal bueno lo dicho si os ha gustado un me gusta y si os suscribís mucho mejor y así nos animáis a subir muchos más vídeos bueno pues hasta otra muy buena y espero que os haya gustado os haya servido el vídeo ¡no a ver si! ¡no a ver si! no a ver si! ¡no a ver si! Gracias.